A sus dos años, Valentina disfruta de cada momento junto a su madre y se entretiene con cosas simples, como lo hacen todos los niños de esa edad. Ella tiene el síndrome de Down o trisomía 21, que es el resultado de una alteración genética producida por la aparición de un cromosoma extra en el par 21. Esto significa que las células del organismo contendrán 47 cromosomas en lugar de 46. La presencia de un cromosoma extra provoca una sobreexpresión de genes en las células, lo que ocasiona modificaciones en el desarrollo y función de los órganos y sistemas, tanto en la etapa prenatal como durante la vida. Es así que el síndrome constituye en la actualidad la causa genética más frecuente de discapacidad intelectual y malformaciones congénitas, duplicando su ocurrencia en los últimos años, producto, según algunas hipótesis, de que haya aumentado la edad de las mujeres al tener hijos, siendo hoy la tasa de un caso por cada 700 nacimientos. Con esto en mente, a mediados de 2012, nace en Puerto Montt la agrupación Síndrome de Amor, conformada por un grupo de familias con integrantes que padecen el síndrome de Down, transformándose en un importante apoyo emocional y logístico para ellas mismas. Mira, la verdad es que la agrupación llegó en un momento en mi vida en que yo realmente necesitaba ayuda, o sea, más que nada yo, por ejemplo, con las chiquillas tenemos una cosa igual de conversar, de intercambiar ideas, de decir mi hijo hizo esto y también, o sea, a futuro lo que queremos lograr con la agrupación es que nuestros hijos se puedan recibir el tratamiento que ellos necesitan, o sea, es por eso por lo que estamos trabajando y por eso, o sea, yo estoy muy agradecida de la agrupación, aparte que la empezamos a conformar nosotras como somos bastante nuevas y ha sido para mí una gran ayuda, un gran apoyo, apoyo psicológico, el poder que mi hija se comunique con los demás niños que son igual a ella, o de repente, no sé, ve la relación de los hermanitos con ellos, pero increíble, o sea, para mí ha sido un gran apoyo la agrupación, una gran ayuda. Como toda nueva agrupación, los integrantes de Síndrome de Amor han golpeado muchas puertas en busca de ayudas, logrando respuestas diversas y viendo muchas veces truncados sus proyectos por no contar con un espacio físico donde ejecutarlos, algo que cambiará luego del compromiso asumido desde el municipio puertomontino. Y darle las condiciones necesarias para su desarrollo, las condiciones necesarias para su desarrollo son esencialmente mucha estimulación. Necesitan fonaudiólogos, necesitan profesores de educación física, quinesiólogos. Lo que nosotros estamos aportando entonces es el área de rehabilitación del centro de salud que las personas de la agrupación entonces, en acuerdo con el centro de salud Padre Hurtado, van a poder usar con estos profesionales que ellos están contratando, más lo que nosotros podamos colaborar en términos de su necesidad de salud para poder tener un espacio para hacer esta estimulación y mejorar entonces la calidad de vida de estos niños hoy y en el futuro. Hemos estado golpeando puertas y la verdad que a veces el camino se hace un poco difícil, pero cuando ya las entidades gubernamentales se comprometen a esto, es algo significativo. Porque lo más importante para nosotros en este minuto es un espacio físico y el municipio se está comprometiendo a que en un futuro vamos a tener un espacio físico para poder hacer las terapias con los niños y actividades variables que tenemos con ellos. Y como no contábamos con ese espacio, no podríamos postular a los proyectos. Por lo tanto, estamos tratando de financiarnos a través de cuotas, a través de beneficios que hemos hecho con las familias para poder trabajar con, estamos por ahora con un solo especialista que es un fonaudiólogo. Pero también ellos necesitan quinesiólogos, una variedad de profesionales. Y de alguna forma nosotros tratamos de que ellos mediante una asociación puedan obtener algunos recursos. Además estamos preocupadísimos de que en algún minuto ellos puedan tener un espacio físico donde poder operar, donde poder hacer las terapias correspondientes, integrarlos. Porque si bien es sabido por los profesionales todo, mientras a más temprana edad se integren a los chicos, se les haga un tratamiento, ya cuando son un poquito mayores también es más fácil poder tenerlos en un colegio, entregarles lo que ellos requieren. Así que en ese sentido, don Gervoy Paredes Rojas nos ha encomendado que nos preocupemos de estos temas que en alguna medida también son parte de la ciudadanía y es como bien digo, un tema país, un tema ciudad. Los avances experimentados en el área de la salud y de la educación durante las últimas décadas han provocado una verdadera revolución en los cuidados y desarrollo de una persona con síndrome de Down, logrando derribar muchos mitos en relación a esta condición, no habiendo hoy dudas respecto de su incorporación y participación activa en el ámbito familiar, social, escolar y laboral. Claro, las necesidades pasan de que ellos desde muy pequeños, por ejemplo, necesitan mucho el quinesiólogo, especialista de quinesiólogo, terapeuta ocupacional, fonaudiólogo, después educadora de párvulo. Es un sinfín de necesidades que tenemos y por ahora son económicas para poder pagarle a los especialistas, que es muy caro. Y nosotros queremos partir con ellos desde pequeños, recibir los niños que nació en el hospital o clínica, se les avisa a la agrupación, acoger nosotros a la familia, a los padres y empezar a trabajar con el niño. Si bien todo ello significa un importante avance, en lo personal, nadie está preparado para recibir la noticia del nacimiento de un hijo o hija con discapacidad, lo que implica un impacto en lo más profundo de los padres. Lo que yo sentí cuando mi hija nació, fue bastante complicado, la verdad, porque ella cuando recién nació no se alimentaba, entonces yo me cuestionaba y me preguntaba qué estaba pasando, a mí todavía no me decían, ella tiene síndrome de Down, entonces fue como que al segundo día me dicen, posiblemente tiene síndrome de Down. Lo primero que se me vino a mí fue un poco de miedo y uno de repente en su ignorancia un poco de culpa, porque tú dices, ¿qué hice mal yo? Porque la gente de repente te juzga también. Entonces yo tuve miedo al principio y la verdad es que acá en Portomón no había nada o ninguna agrupación que te diga, oye, sabes que lo que tiene tu hijo no es grave, no se va a morir, no se le va a acabar la vida, no se te va a acabar la vida a ti. Pero luego el amor ocupa y llena todo, transformando ese temor inicial en orgullo y adoración, proceso en que hoy las familias con integrantes que tienen el síndrome de Down pueden contar con el importante apoyo de la agrupación Síndrome de Amor. Que nosotros no solo queremos entregar a la ayuda de los niños, también queremos entregar apoyo psicológico a los padres, porque los padres también cumplen un rol muy importante en lo que es el desarrollo del niño con síndrome de Down, porque si ellos no están bien, ellos tampoco lo van a poder ayudar, ¿me entienden? Entonces yo creo que la agrupación también quiere entregar apoyo psicológico a los papás, o sea, decirles, sabes que no estás solo, ven, nosotros estamos pasando por lo mismo, no es difícil, no se te va a acabar el mundo. La adoro, la amo. Yo tengo otra niñita más grande igual que tiene seis años, y en la casa, o sea, ella cambió todo, revolucionó la vida de todos, y ella es muy, pero muy cariñosa, ella es muy de abrazar, y, oh, y mamá, y miren la azucarita. La adoro.